Afician Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Grupo Sancor Seguros Seguro para siempre Morel Bullies La confianza es todo No te olvides Termas de Río Hondo De temporada todo el año FISPA Lo nuestro es pura pasión Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches aquí Mesa de Campeones Nuestro encuentro de cada lunes por el Garage TV Concentrando la poca información que tiene el automovilismo En tiempos en los que la situación de la pandemia Se va lamentablemente complicando en la Argentina Y donde naturalmente y más allá de las voces que van apareciendo Fundamentalmente Juan María Traverso Que se ha constituido un poco en el vocero del automovilismo En contacto con los medios de discusión más relevantes de la Argentina Por sobre los dirigentes, las fiscalizadoras Pero no parecieran ser tiempos todavía como para proyectar el regreso de la actividad del deporte motor Nosotros seguimos en contacto convocando figuras importantes de nuestro automovilismo Junto con Carlos Alberto Leñán y hijo Que lleva adelante las riquísimas charlas en el Instagram de Campeones Con protagonistas del automovilismo Estamos convocando ya mismo desde las parejas, desde la provincia de Santa Fe Naturalmente que la situación es bien distinta allí A la banderada de las parejas A Facundo Arduzo Facu, un gusto tenerte en Campeones ¿Cómo te va? Gracias por moverte hasta el auto Y hay más señal claramente de la que tenías en casa ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorgito? Lonchi, un fuerte abrazo Y sí, vos sabés que estaba adentro de la empresa de mi papá Y muy mal de señal Y bueno, me tuve que venir al auto Acá logré mejor señal Y bueno, para charlar un rato con ustedes Facundo, un fuerte abrazo Y bueno, la situación obviamente en las parejas En gran parte de la provincia de Santa Fe También de la provincia de Córdoba Es muy diferente a lo que nos está pasando a nosotros aquí en Buenos Aires, ¿no? Totalmente, Lonchi Acá todo flexibilizado Obviamente cumpliendo con los protocolos de seguridad, de salud El distanciamiento social, el barbijo, el alcohol en gel Principalmente Pero vida normal Vida normal para las empresas Para los distintos rubros Que, bueno, llevan adelante cada una de las pymes acá en la ciudad Trabajando a pleno Y bueno, eso es bueno No tenemos una crisis económica Sino que una crisis tuvimos de salud Y ya hoy en día Prácticamente todo flexibilizado No vivimos los problemas que están viviendo en Buenos Aires Con la cuarentena bien rígida Que tienen en Capital Federal y en el AMBA Facundo Antes de meternos en la actualidad De contarnos de esta prueba que hiciste en el karting días atrás Sentí que fue una materia pendiente No haber por lo menos intentado, como hicieron otros Alguna actividad internacional Vos cuando arrancaste en el automovilismo En un auto de fórmula En la fórmula Renault Te mostraste, como lo haces ahora Muy rápido Pero todo piloto Tiene el objetivo En el automovilismo internacional En llegar a caso a la fórmula 1 ¿Te queda como pendiente eso? Mirá, con 17 años en karting Acá en las parejas Acá en la zona de las parejas En el Trevo, el Montes de Oca María Susana, Buquet Que es donde corría Y con 17 podía aspirar a trascender Los límites de la Argentina Por una cuestión lógica De que Verstappen con 16 o 17 años Ya era figura en la fórmula 1 Entonces los tiempos se acortaron muchísimo Mi objetivo, mi sueño Cuando arranqué en karting Era llegar a donde estoy hoy En el máximo nivel En Argentina En el TC En el Super TC2000 En el TN Clase 3 En un principio quería estar Una vez que estás Protagonista No es que sos protagonista Querés ganar campeonatos Y estoy en busca de eso En las tres categorías En las cuales compito La realidad es que Me encantaría poder medirme En el exterior Para ver dónde estoy posicionado Pero bueno No es mi prioridad hoy en día Mi prioridad hoy en día Es ser campeón En las categorías En las cuales compito Y ojalá en algún momento Llegue la oportunidad De poder medirme Para bueno Seguir creciendo como piloto Facundo Hemos visto imágenes tuyas Días atrás En el karting En la tierra ¿Cómo se siente Volver al planeta? Fue muy lindo Fue muy lindo No tan nostálgico Como aquella vuelta Cuando En el 2008 Después de tener Un accidente casi mortal Volví y gané En termas de río Fue tan nostálgico Lindo El poder volver A subirme Un karting En el periodo Más largo Que tuve Fuera de las pistas Ahora ya pasaron Los 95 días Creo Desde que No corro En ninguna De las categorías Y volví a subirme Y fue Fue algo Muy lindo El volver A sentir Dos tiempos De un karting De ir deslizando En la tierra Va bien Me vuelvo a subir El fin de semana Así que Bueno Ojalá que el clima Acompañe Porque dependemos De que no llueva Para poder transitar En el karting De tierra Acá en el kartódromo Que tenemos De tierra En la ciudad ¿Extrañás tus oficinas? Le decimos Tus oficinas A las El interior Del habitáculo Del auto de carrera El turismo carretera Sí Totalmente Totalmente Es muy necesario Y me doy cuenta En mi vida El poder estar arriba De un auto de carrera El poder competir Es lo que extraño Es lo que extraño El poder estar Más en contacto Con los equipos Gracias a Dios Se vienen generando Reuniones de Zoom Tanto en el equipo Del TC Como del Super TC2000 En las últimas semanas Y uno va Viendo que Que están trabajando Que están volviendo Al ruedo De a poco En grupos Vuelven al taller Los mecánicos A trabajar Los ingenieros Siguen trabajando En el desarrollo Del chasis Así que bueno Me empujo En las últimas semanas Con reuniones Por Zoom Con los equipos De TC Y de Super TC2000 Lo apuntaba Facundo Estás teniendo Reuniones de Zoom ¿Se trabaja En modificaciones Del auto? ¿Se intercambian ideas? ¿O se deja todo Como terminó La última carrera En el caso del TC Y bueno Antes que comience La temporada Del Super TC2000? Mirá En el Super TC2000 Es todo nuevo Lonchi En el Super TC2000 No tenemos nada Para aportar Los pilotos En cuanto a Ninguna experiencia Vivida Porque es un reglamento Distinto El que vamos A utilizar Cuando todo esto Se reanude Ahora en el 2020 Entonces ahí Bueno Están trabajando Con los programas Que vienen usando Siempre de computación Los software Los ingenieros Y tratando de De conocer El auto Lo que más puedan Sin haber girado Ni un kilómetro En el auto Entonces No es tan sencillo Pero están tratando Rebuscándosela Para poder Mejorar O conocer Más el auto Antes de arrancar La temporada Por el lado Del TC Ahí ya Con información Porque Venimos corriendo Ya hace Tres años Con el Torino Y vamos Por el cuarto año Tenemos información Y experiencia Acumulada Más Las dos carreras Que sumamos Este año Ahí se trabaja Sobre datos Sobre datos Ya obtenidos Y es más fácil El pensar En evolucionar Así que Bueno Colaboro Con la experiencia Que pueda Desde el lado Del TC Pero en el Super TC2000 No puedo aportar Nada Facundo Hablas con Colegas Hablas con Pilotos Intercambian Información De que forma Te comunicas Con ellos Que es lo que se espera Para cuando Imaginas El regreso De la actividad Automovilística No No hablé Con ningún Piloto Más que lo que Hablamos Por carreras Virtuales Estamos Obviamente Todos apoyando Las gestiones Que hacen Cada uno De los dirigentes De las categorías Y En el último Tiempo El flaco Traverso Pero Bueno No hablo Del tema Con ninguno Porque No tenemos Tampoco La fuerza Ni el conocimiento De cómo Actuar Ante una Situación Similar O con Quién Hay que Hablar Y de eso Se encargan Los dirigentes Obviamente Que Todos Esperando Volver Cuanto Antes A la Actividad Y Bueno No queda Otra Que Matar El tiempo Hoy en Día Con las Carreras Virtuales O el Entrenamiento Mismo Que uno Hace a Diario Con Respecto A cuando Estimo Que se Va A Volver Es Como Que Las Zanahorias Siempre Te la Tiran Un Poquito Más Allá Y Para Mí A mi Modo De Ver No Creo Que Arranquemos Antes Que El Fútbol Y Si El Fútbol Hablan Para Septiembre Para Mí Vamos Para Ese Lado Me Lo Pongo Como O sea Pienso La Parte Más Negativa Que Nos Puede Tocar Que Esperar Hasta Septiembre Ojalá Sea Mañana Y Voy A Ser El Primero Que Va A Estar En El Autódromo Porque Quiero Volver A Competir Cuanto Antes Pero Lo Que Veo Que Se Viene Dando Es Que La Zanahoria Te La Corren Cuando Se Cumple Los 15 Días Te La Corren 15 Días Más Y Así Sucesivamente Y Me Parece Que Mientras Estemos En Invierno Y En Los Últimos Días Se Dio Que La Mayor Cantidad De De Se Viene Dando Ahora Y Estamos Con Facundo Arduzo Avanzando En Nuestro Programa De Este Lunes Aquí En Mesa De Campeones Por El Carajo Breve Pausa Ya Nos Reencontramos Con Ustedes Campeones En Edición Digital Notas De Colección Análisis Investigación Evocaciones Estadísticas Turismo Carretera Fórmula Uno Y Mucho Más Del Automovilismo Argentino Mundial Campeones Disfruta De Las Ediciones En Formato Digital Ya Están Disponibles Tres Tres